Bueno, señores, los argentinos somos derechos y humanos. ¿Dónde estaba impresa esa frase? En las calcomanías. 250.000 calcomanías. ¿Dónde iban esas calcomanías? En los autos de la gente. ¿Quiénes habían comprado esas calcomanías? El ministro del interior de la dictadura, Arguindegui. ¿Cuál era el objetivo? Neutralizar, revertir, ponele, la supuesta campaña anti-argentina. ¿En qué año pasó esto? 1979, un año después del mundial. ¿Qué pasó a partir de ese momento? La expresión derechos humanos quedó, a ver cómo decirlo, reservada exclusivamente para las víctimas de la dictadura. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como Buena Esma, tienen un solo nombre. Tienen un solo nombre. ¡Son asesinos repudiados por el pueblo argentino! ¡Son asesinos repudiados por el pueblo argentino! Esto fue el 24 de marzo del 2004. Yo diría que a partir de ese día el kirchnerismo se adueñó de los derechos humanos en Argentina. Suena fuerte, ¿no? Pero es lo que pienso. ¿Qué hicieron? Borraron los derechos humanos del presente. Yo recién se lo decía a H. Coppar. Redujeron los derechos humanos pura, únicamente, para el tema de dictadura. Nada más. A ver, pensalo conmigo. Probemos juntos, ensayemos. ¿Qué se te viene a la cabeza a vos cuando alguien usa la expresión derechos humanos? Abuelas, madres, no sé, el CELS, Página 12. Nadie piensa en los derechos humanos de los formoseños, por ejemplo, que están siendo reprimidos brutalmente por un señor feudal que gobierna hace 26 años. Nadie piensa en esta chica Abigail, los derechos humanos de ella. La joven de Santiago del Estero, bueno, ya conocen la historia. Nadie piensa en los derechos humanos de las víctimas, de los asesinos y violadores que liberaron en la pandemia. Entonces, es interesante reflexionar esto juntos, un 24 de marzo. Lo que logró el kirchnerismo fue apropiarse de la bandera, del relato y del discurso de los derechos humanos. Y eso, a mí, me hace un poco de ruido, siendo un joven nacido y criado en democracia. Porque todo lo demás para ellos no es derechos humanos. No existe. El origen fue hace 17 años. Ese 24 de marzo, ese día Néstor Kirchner reescribió la historia, si se me permite. Ese día Kirchner decidió borrar de la historia al gobierno de Alfonsín. Lo borró. Olvidó intencionalmente, porque no era ningún tonto, el juicio de las juntas. Olvidó al fiscal Estrasera a propósito. Olvidó intencionalmente el coraje y los huevos que tenía Alfonsín contra los carapintadas. La verdad que fue muy injusto. Olvidó intencionalmente la CONADEP. Fernández, me dije, lo hizo a propósito. Borró todo. Lo borró. Y fabricó un nuevo relato. No encajaba con este relato. El relato decía que el kirchnerismo era la única fuerza política que se iba a ocupar de los derechos humanos. El relato servía entonces para cooptar madres, abuelas, hijos, nietos, cells. Y la pregunta que tenemos este 24 de marzo para mí es la siguiente. ¿Les importan de verdad los derechos humanos a ellos? Primer hecho. Mancharon a las madres con la corrupción de sueños robados, perdón, sueños compartidos. ¿Vos sabías con la plata que le tiró debido a madres? Un tipo, un asesino, un parricía que se llama Joclender, se compró una quinta de 12.000 metros cuadrados, con 10 habitaciones, con 5 baños, con cancha de fútbol 5, con cancha de tenis, con discoteca y con una pileta de 140 metros cuadrados. ¿Esos son los derechos humanos? ¿Vos sabías que con la plata que, debido a planificación, le giró a Bonafini, el señor Joclender se compró una Ferrari, un Porsche, dos barcos, un avión, un departamento en Recoleta y una chacra en Chubut? ¿Eso qué es? Los derechos humanos usaron, en ese caso, los derechos humanos para hacer pingües negocios. Grandes negocios. Segundo hecho. La represión del señor feudal, ¿no? Anoche cagaron a palos a todo el mundo de vuelta en Formosa. Esta vez tocó Clorinda, ahí cerca de Paraguay. ¿Qué dijo Infrán? Se levantó y dijo, los comercios cierran a las 13, listo, chao, terminó. No se puede caminar después de las 18. No se puede caminar después de las 18. Es un emperador el tipo. No se puede andar en bicicleta después de las 20, por mi vida, ¿eh? Lo estoy inventando. No se puede hacer delivery después de las 23 y los super cierran a las 20. La gente salió a protestar, obviamente, dice, otra vez esta porquería. Yo me quiero cuidar, el COVID, qué sé yo, pero otra vez adentro. ¿Qué hizo el intendente de Clorinda, que es de Infrán? Mandó a la policía y grupos de choque a pegarle a la gente. Empujones, botellazo, palazo, disparo, bala de goma. Pregunta. ¿El CEL dijo algo sobre esto? Pietragala, que está ahí con Cristina, dijo algo sobre esto. ¿La Secretaría de Derechos Humanos está preocupada por la represión informosa? Respuesta. No les importa un carajo los derechos humanos de los formoseños. Borraron esos derechos humanos. Y un 24 de marzo, hay que decirlo, ¿dónde están los derechos humanos de Formosa? Tercer hecho. Abigail. El símbolo, por tomar uno, ¿no? De la cuarentena feroz. La chica enferma de cáncer, a la que no dejaban volver a Santiago, después de haberse tratado en Tucumán. ¿Los escuchaste una vez hablar de ella? Una vez, digo como símbolo. Fue el emblema del cierre de las fronteras internas, de la Argentina. Fue el símbolo del, ¿cómo llamarlo? Desvarío institucional de la cuarentena eterna. Fue la representación del delirio de poder, la UBRIS, que tuvieron estos tipos, como Zamora, como Infran, como Mansur, como Coqui Capitanich. Esos derechos humanos nunca estuvieron en agenda. Nunca. Le chupó un huevo a Abigail. Básicamente. Entonces, lo que hay es un uso selectivo de los derechos humanos. Los uso con los amigos y familiares. Los borro con los enemigos. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos humanos de la familia de María Rosa, que está llegando acá al estudio de Río Avia, en un ratito, los hijos, ¿no? La psicóloga asesinada por un delincuente, asesino, liberado en plena pandemia. Te recuerdo algunos datos que vimos ayer. Alejandro Ochoa, el asesino. Su condena vencía en agosto de 2024. Estaba libre, obviamente. Fue dejado en libertad el 29 de abril y el 8 de octubre. Fue, volvió, fue, volvió. Pero tiene 12 causas. Tres condenas por robos. Cuatro de sus víctimas fueron mujeres. Que iban solas por la calle. ¿Escuchaste a alguien del Cels, Verbisky, qué sé yo, Pietragala, quejarse por esto? Un dato más. El juez que lo liberó, que se llama Rickert, Marcelo Rickert, desoyó el informe del Servicio Penitenciario Buenarense, que decía, no liberen al chorro. Acá tengo el informe. El interno presenta altibajos inconvenientes. No había que liberarlo. Yo te quiero recordar que entre el 17 de marzo y el 17 de abril del año pasado, hoy se está cumpliendo un año también, salieron de las 57 cárceles de la provincia 1.607 presos. Uno cada media hora. Cada media hora salía un chorro. Para estas cosas el gobierno se borra. No se calientan, no se indignan. No se irritan. No hablan de lofer. Acá no hay lofer. Cristina le grita a los jueces cuando se trata de ella. Cuando liberan violadores, Cristina no grita. Por eso te digo, solo les importan los derechos humanos de los amigos. Al contrario, priorizan los derechos humanos de los chorros. La escudería Zaffaroni cree que el chorro es un excluido de la sociedad, entonces es una víctima. No te olvides que Zaffaroni fue el abogado de Axel López. Un juez de Iberachorros. El juez que liberó al asesino de Solea Barnia. El juez que liberó al asesino de Tatiana Corotzei. El juez que liberó al asesino de la familia Baniato. El juez que liberó al asesino del marido de Georgina Barbarosa. El vasco Lecuna. Axel López, ¿cómo explicarlo rápido? Es el santo patrono de los delincuentes. Un juez. Su abogado defensor en el jury de juiciamiento, en el juicio político, fue Raúl Eugenio Zaffaroni. El jurista preferido de Cristina. A más B más C te da D. Siempre. Entonces, ¿qué derechos humanos importan en Argentina? Esta es la gran pregunta de un 24 de marzo. Lo que lograron con esto es no hacerse cargo. No se hacen cargo de la inseguridad. No se hacen cargo de Formosa. No se hacen cargo de Abigail. Es como que el presente no tiene derechos humanos. ¿Entendés? Ahí llega la conclusión. El presente no tiene derechos humanos. El pasado sí y está bien. Pero el presente no. No tiene derechos humanos. Son especialistas en eso. Son especialistas en construir humo, relatos, para no discutir los temas importantes. Por ejemplo, se indignan con que la Nata habla del culo de la vacunada militante y no con la vacunación militante. Estuvieron ayer todo el día con la Nata, la editora de Género del TN, que a mí me importa un bledo, pero no hablando de la chica cómo se vacunó. ¿Qué me importa si la Nata habló del culo de la chica? Ahora, por ejemplo, se indignan con el zoom de Macri en pijama, en la cama. Ahora, con el zoom de Cristina gritándole a los jueces, no se indignan. Por ejemplo, se indignan y echan a un diputado por manosear la teta de su pareja, ¿no? Que está muy mal. Pero no con un diputado que se roba la vacuna. Al diputado, ¿cómo se llamaba? A Meri. Lo echaron en cinco horas. Bien echado. Al diputado Valdés, que se robó la vacuna, le perdonan la vida. Es raro. La verdad son raros. Son raros. Son especialistas en fabricar cortinas de humo para no discutir lo importante. Que es el presente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que le importa a la gente. Por eso están muchos más cómodos hablando del pasado, de los derechos humanos del pasado, que de los derechos humanos del presente. Lamentablemente, y cierro, la Argentina del 2021 se quedó sin derechos humanos. Nada más cómodos. Un raro. Lamentablemente, y cierro. Un raro. Un raro. Un raro. Un raro. Un raro. Mário. Un raro.